La culpa es de los maestros Los fines de semana fuman así y también por culpa de los maestros Y están empajillados con internet y también por culpa de los maestros Los padres que vamos a ser, ya tenemos bastante por mantener a los niños nuestros Yo me acuerdo de chicos que a mi en verdad me pasaba igual y era por supuesto Por culpa de mi padre, pero mi padre que era maestro Parece mentira que yo, con todo el golfo que he sido Parece mentira que yo, con todo el golfo que he sido Niña de mi corazón, en tu redes he caído Niña de mi corazón, en tu redes he caído También los hombres sufren los malos tratos Aunque muy poco lo han denunciado Yo por ejemplo, sé el caso de un colega que es cara a otra y que se ha casado Con una lanzadora de jabalina que es campeona de Dinamarca Niña lo ha amenazado más de una vez, con todo el enabo y Mati y su marca Los hombres no valen nada, hoy yo eres mujer, fue el homo sensuazo, fue un papa frita Mil mujeres a premiar, le han dicho que es niño, pero el de pago que ya visita Le han hecho otra ecografía y le han confirmado que es mariquita Parece mentira que yo, con todo el golfo que he sido Parece mentira que yo, con todo el golfo que he sido Niña de mi corazón, en tu redes he caído Niña de mi corazón, en tu redes he caído